Lo quiero, y de todo corazón espero que se recupere, pero sé que nadie me crea. Germán te creyó y yo también. Me pareces una buena persona, Rigoberto, me doy cuenta de lo mucho que sufres. Sabes, nunca había tenido un amigo para hablar esto que siento por... por Isa. Bueno, nada más una chava ahí que trabajaba en un... pues ahí en un bar. Pero me gusta mucho hablar contigo, siento que tú sí me entiendes. Y yo sé que tú a mí también. A ver, a lo de piensa y piensa ahí lo que me dijiste. Y tienes razón. Isa me quiere, pero se avergüenza de mí porque soy un peor. No, 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 yo no lo dije por eso. Cualquier mujer que te ame de verdad estaría orgullosa de ir contigo de la mano sin esconderse de nadie. Pues eso me hubiera gustado a mí de Isa. Pero pues si ni yo mismo me siento orgulloso de lo que soy. Pues ¿cómo? Bueno, cuando uno ya no está conforme es tiempo para cambiar. Tú eres inteligente y puedes superarte, no sé, estudiar algo, por ejemplo. No, yo era de trabajo para la escuela. No, a mí de niño lo que me gustaba era el campo. En eso sí estoy re bueno. Y con todo lo que sabes, ¿no crees que ya es tiempo de pasar a otro nivel? Tener tus propios animales, no sé, tal vez algún día tener tu propio rancho. Por lo menos de verdad, se había soñado con eso, pero no se lo había dicho a nadie porque luego me tiran de loco y te empiezan a decir que no vas a poder y que está muy difícil y pues ya sabes cómo es eso. Pues yo estoy muy segura que lo puedes lograr. Solo es cosa de que tú también lo creas. ¡Gracias!